ah pues bienvenido a la caja de música como estas felicitarte por el proyecto de pollos y cabeza por el personaje que me parece tremendamente atractivo muy divertido y emocionalmente tremendamente interesante pero bueno harías una semana para que se estrene hay nervios responsabilidad y emoción que no no hay nada esto muy curioso porque al contrario con el teatro que te mueres de nervios cuando vas a estrenar cuando por lo menos lo que me pasa a mí en el audiovisual es que realmente en este punto ya está todo hecho está todo hecho y hay tantos factores que ya no dependen de mí quiero decir el tema de la promo marketing y todo eso que realmente estoy bastante tranquilo ojalá funcione por supuesto y sobre todo ojalá que la gente disfrute con esta historia y que de pie a que hagamos más temporadas eso siempre uno lo piensa pero ya te digo que ya hay cierta distancia con el rodaje ya pasó casi un año entonces bueno pues ya es otra historia una siguiente temporada mejor para hablar de los árbitros no que sería también ahora que está tan muy interesante pues sí supongo sí sí bueno para transformar el mundo del fútbol hay que estar loco o es el fútbol de élite el que te vuelve loco como futbolista yo creo que creo que el fútbol es en ese fíjate en ese sentido creo que es bastante vocacional como pasa en mi mundo entonces hay que estar loco bueno hay que tener hay que tener muchas ganas a lo mejor desde un punto de locura para o de inconsciencia no para para ponerlo todo y jugarlo toda esa carta luego creo que es un mundo bastante el mundo del fútbol bastante complicado a la hora de gestionar el éxito precisamente sobre todo porque suelen ser los futbolistas gente muy joven y que les viene todo muy de golpe entiendo que debe ser bastante complicado mentalmente poder con todo esto hay algo muy bonito que dibujas y es que tú pasas del lado del futbolista al lado del entorno y tratas en ellos de hacer lo que a lo mejor me hicieron contigo sí pero te ocurre que intentas llegar a todos los sitios pero no llegas a ninguno sí 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 además y además con una personalidad bastante complicada en el personaje o digamos como que vas con mucha tendencia a meterse en líos entonces sí pero pero fíjate es una lectura muy bonita no es un personaje que quizás no tuvo un apoyo o una una tutela una tutela que hubiera necesitado y que él quiere darle a sus jugadores desde la vivencia que él ya tiene en ese mundo de tiburones que es un mundo de tiburones hay margen para rendirse tu personaje crees que tiene margen para rendirse o si se rinde se lo come en vivo yo creo que mi personaje tiene algo que va muy a su favor y es que igual que es loco para meterse en líos es también muy loco para salir de ellos no entonces eso es lo interesante y además es lo que a ti como espectador te tiene intención todo el rato creo que es un personaje que te pones de su parte enseguida pero pero claro es muy desastre y a la vez es muy humano y y bueno pues es bastante completo en ese sentido y luego tiene muchos puntos débiles que es algo que me gusta mucho de los personajes en general Hablando de eso, un personaje tan fielmente reflejado en un guion, ¿qué margen de maniobra has tenido tú para la realidad? Pues si te digo la verdad es un personaje que ya en el guion era muy rico, fantástico, con muchísimos defectos, con muchísimas virtudes y con una energía bastante parecida a la mía, energía nada más y de hecho hasta donde yo sé el personaje está escrito pensando un poco en mí para representarlo, entonces es algo como que cuando lo leí la primera vez me enamoró totalmente pero sí que me sentí muy seducido porque creo que es la primera vez que yo siento que se ha escrito un personaje pensando en mí Hablas de defectos y virtudes, ¿cuál es el mejor defecto y la peor virtud de Alberto? El mejor defecto es la inconsciencia en muchos momentos ¿Y la peor virtud de él? La peor virtud de él seguramente sea la misma Oye, hablando precisamente del mundo del fútbol, ¿qué tal se lleva Alberto con Beto y Beto con Alberto? Alberto con Beto y Beto con Alberto Con el futbolista, el representante con el futbolista y el futbolista con el representante, muy mal De hecho es una de las cosas interesantes del personaje es que tiene muchos fantasmas de su pasado que no ha terminado de arreglar y que un poco la vida se lo vuelve a plantar o sea, él más o menos empieza la serie sobreponiéndose a un pasado muy duro y de haber estado muy abajo y de repente cuando parece que ya todo va bien, la vida le vuelve a poner otra vez la misma cara, los mismos problemas que tiene realmente que solucionar, claro Oye, hablando de seducirte al proyecto, una de las cosas que tiene interesante una vez visto algunos de los episodios es el ritmo Sí Es una de las cosas que también te llamó la atención, que al menos en el guion parecía tremendamente evidente Sí, 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 es así, o sea, es un ritmo trepidante y a la hora de leerlo te lo bebías O sea, y además fue lo que pensé, dije, ostras, es que esto es, es que es muy fácil de ver, ¿no? Es muy difícil hacer algo que sea o escribir algo que luego sea tan fácil de ver, ¿no? Que enganche de esa manera y que te la bebas la serie, ¿no? Y es lo que pasa con este producto Oye, hablando del montaje, ¿has tenido la oportunidad de ver ya un episodio ya montado? No he visto nada todavía ¿Qué te gustaría? ¿Hay alguna escena que tienes clavada de decir me encantaría verla? ¿Seguro que sale? ¿Seguro que está o...? Quiero ver la serie virgen Directamente Directamente Y también te digo una cosa, hace ya casi un año que rodé la serie Esto también suele pasar, ¿no? Que lo que se estrena, lo estrenas, sabes, recuerdas totalmente Pero desde que rodaste hasta que lo estrenas has hecho otros personajes, has pasado por otros procesos, ¿no? Entonces es una forma luego de reencontrarte, pero yo no me quedo rayado con eso Y concretamente en esta serie confío bastante en el buen hacer tanto de los montadores como de los creadores O sea, estoy bastante tranquilo en ese sentido Hay una cosa que me llama poderosamente la atención Es que imaginándote en el rodaje, imaginándome en el rodaje ¿Alguna vez habéis tenido que parar de las risas? Sí, 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 ha pasado Porque tiene momentos en los que dices, aquí han tenido que parar sí o sí Ha pasado, ha pasado muchas veces Hay una fiesta en casa de Nardiño Que... o sea, no podíamos No podíamos, además es que rodando de noche Llega un momento que te empieza a dar la flojera Y sí, sí, que ha habido bastantes momentos que yo no podía Y luego también me ha pasado mucho rodando con Oscar Casas Que me parece que es un genio de la comedia Pero que seguramente él ni lo sepa Y yo no podía, o sea, es que no podía con ese personaje que ha creado O sea, es que no podía, me daba la risa, me descojonaba O sea, tuve que hacer muchos esfuerzos para no reírme en toma Colina Y la última, elígeme una frase del guión ¿Cómo? Elígeme una frase de tu guión que dé significado al personaje Es que no me acuerdo ahora, una frase concreta del guión No me acuerdo, pero seguramente muchas frases de Martinelli Muchas de las frases de Martinelli Quizás resumirían el marco donde se mueve la historia y mi personaje Porque en el fondo no te fíes de nadie No, no, claro, no te fíes de nadie, aquí todos son unos hijos de puta Exacto Cualquier cosa así, creo que representa muy bien en el sitio donde se mueve mi personaje Pues felicidades Muchas gracias Y espero haberme sentado aquí para hablar de una segunda temporada Una segunda temporada, ojalá, ojalá Muchas gracias Gracias Aplausos 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 ¡Gracias!